Salud espera que los casos de gripe alcancen su pico máximo en el mes de febrero y detallan que el número de afectados no es superior al del resto de inviernos. La delegación manda un mensaje de tranquilidad y aquí hay que recordar que la provincia no ha fallecido ninguna persona por esta enfermedad y que los casos están controlados. Además, la jefa del Servicio de Salud, Pilar Barroso, nos ha explicado que no todos los casos de gripe han de acudir al hospital, sino que muchos se pueden solventar en el centro de salud más cercano. Cuando una persona ya dice, bueno, yo no me encuentro bien, primero tendría que decirlo también su médico de familia. Nosotros tenemos servicios de atención primaria, médicos que están en servicios de urgencia y ellos podrían atender en cualquier momento a una persona que tenga una sintomatología. Yo creo que quien tiene que decidir que una persona está para derivarse a un hospital sería bajo la mirada de un médico de familia. Lo primero que han de saber es diferenciarlo de los catarros estacionales. La gripe conlleva dolores de huesos y fiebre. Sin embargo, los catarros no. Si tienen dudas de cómo actuar, les pueden ayudar en el teléfono de salud Responde 902 50 50 60.